Las mejores ofertas en carnes las encontrás en Jeanne. Colita de cuadril, el kilo, 179 pesos. Matambrito de cerdo, el kilo, 199 pesos. Y también en Jeanne, los mejores precios en artículos de limpieza. Detergente en polvo Nevexmatic, 3 kilos. Más suavizante vívere de 900 mililitros de regalo, 189 pesos. Jeanne, siempre el precio más bajo.